Y ahora, lo señalamos, una gran esperanza es la vacunación. Y están llegando muchas, y eso está bueno. Ay, sí, qué alegría, porque llegaron a la Argentina más vacunas de Sputnik V, unas aproximadamente 470.000 y algo más Sputnik V, y eso es excelente porque significa que el plan de vacunación va a continuar. Aquí a Río Cuarto van a llegar casi 5.000 vacunas del programa Covac AstraZeneca también, así que eso va a ser un impulso para el plan de vacunación a nivel local. Están vacunando muchos mayores de 45. Está bueno eso, me entiendo de algunos que han llamado. Sí, sí, eso está buenísimo porque... ¿Entrás vos? ¿Entrás vos? No entrás vos tampoco. No, no entramos todavía, me chiché. Los más 40, a ver cuándo anuncian los más 40. Los más 40, ahí vamos a entrar. Estamos cruzando los dedos para que esto se pueda dar. Además, se espera que la semana que viene siguen más vacunas. Hay un fuerte impulso del plan de vacunación y esta es la mejor noticia que podemos dar a esta hora. Más de 4.000 clientes se van a vacunar sábado, lunes, martes, miércoles, así que buenísimo.